Vamos a cambiar los brillos, vamos a cambiar de mapa, la noche se nos escapa, no debes perder el brillo, aquí tienes a un chiquillo, que nos va a su devoción. Mañana será laión para ti un día especial, mañana vuelve a pañar la tete de Yaui Verón. Tengo alegría, tengo alegría laión, porque esa fiesta te ajusta, tengo alegría laión, porque esta fiesta se ajusta a cantar con el que me gusta oír en toda ocasión. Esta es la celebración más perfecta que tú has visto, y en esta ocasión insisto que Dios te bese la tete, porque cumple 33, que es la edad que murió Cristo.